Señores, damas y caballeros, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los comentarios del gordo y el flaco. El flaco soy yo y el gordo es este motete que está ahí. Mira, a mí no me está diciendo gordo que tú, que tú, porque tú tienes una cuenta de librita bueno que yo. Tú crees que tú me puedes estar acabando aquí en la televisión, además eso no fue que vinimos, venimos a comentar las cosas que están sucediendo. Y te voy a decir una vaina, a mí no me digas gordo, a mí no me digas gordo para no agarrar esa cámara que está ahí y la agarrar y hacerte la comer, a mí no me digas gordo. Pero gordo, no te pongas así, tú sabes que eso es relajando, yo estoy contigo. Eso es de relajo, además, no seas ñoño. Tampoco me digas ñoño, no me estás diciendo ñoño, que ñoño es una vaina de una serie que había ahí. No me estás diciendo ñoño porque te lo estoy diciendo, te voy a hacer comer la cámara. Te voy a hacer comer la cámara, así que no me estás diciendo ñoño. Bueno, tranquilo, tranquilo. Señores, vamos a lo que... Miren, esto se llama los comentarios del gordo y el flaco, pero como ustedes verán, el gordo es él y el flaco soy yo. Bueno, él es el gordo, yo soy el flaco. Señores, en la República Dominicana se ha dado una tendencia en el partido del PLD que se ha dividido. Lo que está pasando ahí, eso está cogiendo candela por las cuatro esquinas, señores. ¿Verdad que sí, gordo? Claro, sí, es cierto, sí, es cierto lo que dice él. Bueno, pues le decía que eso está cogiendo candela por las cuatro esquinas. Hay un rebus grandísimo, hay algún lío y no es de ropa, señores. Me gusta que Lionel Fernández no está de acuerdo con lo que ha pasado con la primaria y Danilo. Se han dicho de todo, es de todo. Hasta Lionel hasta se fue del partido, señores. Entonces yo quiero que ustedes vean en esta elocución donde Danilo dice que él es el que va a ser presidente. Vamos a ver este video. ¿Qué te parece, gordo? Vamos a verlo. Suéltalo, Joaquín. El candidato al que vamos a apoyar es al compañero Danilo Medina. Muchas gracias, compañero, porque ustedes sí que me brindaron el apoyo. No lo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir. Lo estoy haciendo mejor que él. ¿Viste, gordo, eso? Es increíble lo que está pasando, señores. Una gente que eran como hermanos. Bueno, pero... Sí, es verdad lo que tú estás diciendo. Es cierto. Bueno, señores, pero lo que verdaderamente yo creo que le picó a Lionel Fernández, lo que verdaderamente le ha sacado este monstruo a este hombre es que aquella vez en la primaria, Gonzalo dijo que había ganado en tan solo 64 días. En 64 días, gordo. ¿Tú puedes entender eso? Claro, eso fue lo que le molestó a él. Porque imagínate, decir que en 64 días tú ganarle a una gente que tiene muchísimo tiempo en esa vaina. Mira, en ese caso de acuerdo. No, gordo, pero espérate. Déjame decirte que la cosa no se queda ahí. No, 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 no. Entonces, Danilo Medina viene y arremete y dice que fueron en 27 días. Señores, esto es lo que ha causado que le saquen el monstruo. Mire, mire, Danilo, mire, Danilo, llévele su am, vayase al paso, se va a meter en un lío, se va a meter en un lío. Te va a meter en un lío porque tú sabes que esa frase es de un video que es Daniela René que usaba esa frase, así que no la esté usando. Es verdad, tienes razón. Bueno, pero mire, esténse tranquilos, no, mire, por favor, Danilo, no esté diciendo que fue en 27 días porque verdaderamente, mire, eso le está causando, eso es vergonzoso, señores, eso es vergonzoso, eh, eso es humillante que en 27 días le ganaron al león. Miren, mire, usted va a ser encojonado a un león, usted sabe lo que es un león encojonado, mire, así que, bueno, para que ustedes vean, que te parece, gordo, si vamos a pasar ese pedacito cuando él lo dice, que te parece? Pues está bien, vamos a pasarlo, es Joaquín, dale pa' ya, con el video. Yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial y como es la primera vez que pierden, no pueden aceptar que a un hombre atentoso y desconocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corrido en campaña electoral e hizo 27 días de campaña. Gonzalo es un penco de candidatura. Ay, 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 gordo, tú estás viendo. Claro que estás viendo, yo estoy ciego acá, yo estoy ciego. Ay, Dios mío, es increíble, pero tú no se quedas ahí, señores. Resulta entonces que Danilo lo ha llamado macos y cacatas. Ay, Dios mío, lo ha llamado macos y cacatas. Vamos a ver ese pedacito cuando él lo llama macos y cacatas Suéltalo Joaquín Pueden hacer su alianza de macos y cacatas La pueden hacer Ay padre celestial, ¿qué tú opinas gordo de eso? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú puedes decir? Bueno mi hermano, yo quiero decirle que la cosa está fea Está durísima, yo no sé en qué va para esto Yo que estoy en cuidado porque a lo mejor Están preparando otro embrollo ahí de lo que ha sucedido Bueno señores, esta ternovena va a continuar Porque verdaderamente que esto está, que pica y se entiende Así que ya lo sabes, di algo tú ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? Oh, mira este Mira gordo, déjame hacerte una pregunta Yo quiero que tú seas sincero Entre estos dos candidatos ¿Cuál tú crees de los dos que has robado más? Pendejo, a mí que le diga ¿Por qué no lo dices tú? Dile tú Dilo tú Dilo tú Y es fácil Yo no lo voy a decir porque yo no soy pendejo Y nos vemos la próxima semana Bueno señores, él no quiso decirlo Yo tampoco lo voy a decir porque yo no caigo en un problema No quiero problema Así que lo que yo dije Está ahí en los videos Así que yo no he dicho nada Así que nos vemos entonces y bye Chau ¿Hasta ahí?